Capítulo 6 Con una sensación de alivio, Rose se la sequitó el albornoz de la cabeza y lo dejó caer al suelo. De pronto, se acordó del velo que durante todo el tiempo le había estado lastimando el puente de la nariz. En la oscuridad, junto a ella, Lord Mervyn había comenzado a desvestirse y ella se inclinó hacia adelante para alcanzar sus medias. Estas se encontraban encima de su chaqueta y del sombrero y ella se las puso con la idea de que lo estaba haciendo con visible torpeza, mientras que Lord Mervyn, por la experiencia, lo hacía con mayor habilidad. Habiéndose colocado las medias y acomodado su vestido volvió a inclinarse para encontrar sus zapatos. Mientras lo hacía, el coche se detuvo súbitamente y Rose se la levantó la cabeza para ver qué ocurría. Escuchó voces quejumbrosas y observó que estaban esperando a que pasara una procesión funeraria, con el cuerpo del difunto al centro del camino y seguido por un gran número de dolientes, quienes gemían ruidosamente. Rose se la miró con atención lo que estaba ocurriendo. Pero cuando la luz de una antorcha iluminó el interior del coche ella notó que Lord Mervyn se encontraba apoyado en el asiento mirándola con fijeza. De pronto, ella notó que su cabello, desatado debajo del albornoz, caía, con descuido, sobre sus hombros y que sus ojos no se encontraban ocultos por las gafas oscuras. Con una leve exclamación de horror, volvió la cabeza hacia otra parte, pero en aquel instante la procesión terminó y Jant puso el coche en marcha. Rose se la sintió que el corazón le latía con fuerza, pero no habló. Tomando el sombrero lo colocó sobre su cabellera y se puso los lentes. Descubrió sus zapatos y la chaqueta y cuando estuvo completamente vestida advirtió que Lord Mervyn había sido mucho más rápido que ella y que parecía estar muy disgustado. Él no habló y como el corazón le latía con fuerza dentro del pecho y parecía haber perdido la voz, ella tampoco lo hizo. Sin embargo, ella sintió que entre ambos, surgían mil preguntas sin contestar. Conforme avanzaban, Rose se la trató de pensar en alguna explicación posible pero le era difícil expresar con palabras su sentir. Todo lo que podía preguntarse era si él estaría muy molesto por haber sido engañado o si después de analizarlo, él llegaría a la conclusión de que ella había sido sensata al adoptar semejante disfraz para poder viajar sola a Constantinopla sin ser molestada. Conociendo cuáles eran los sentimientos de Lord Mervyn hacia las mujeres, supuso que podía asegurarle que vestida así, de ninguna manera era una amenaza para él como hombre. Y aunque estaba segura de que había hecho lo correcto pensó que jamás encontraría palabras para convencerlo. Estaba demasiado oscuro para poder verlo, pero una vez más ella sintió las vibraciones de él y estuvo segura de que estaba disgustado, tanto, que tal vez, la enviaría de regreso a casa en el primer tren que saliera de Constantinopla. Sin embargo, con alegría, recordó que él no sabía con exactitud lo que Alipacha y Ayubkan discutieron en pasto. Por muy enojado que estuviera con ella en lo personal, lo más importante para él en ese momento era obtener la información vital que sólo ella podría darle y así poderla enviar a Londres. Cuando llegaron al hotel y Yant detuvo el coche, Rose la estaba segura de que él iba a hacer que las cosas fueran más difíciles de lo que ya lo eran y quizá hasta la enviara de regreso a casa a pesar de lo mucho que la necesitaba. Ella sabía que regresar después de tan poco tiempo de permanecer en Constantinopla, iba a hacer un fuerte golpe y se sintió tentada a suplicarle que la dejara quedarse y le diera otra oportunidad. Pero aquello era imposible porque Lord Mervyn ya se encontraba inclinado hacia adelante para abrir la puerta del coche y cuando éste descendió Rose la no tuvo más remedio que seguirlo. Sin hacer preguntas dejó el albornoz, el velo y las sandalias sobre el asiento donde los había colocado, pues sabía que Yant se encargaría de ellos. Sin esperarla, Lord Mervyn subió por la escalera lateral que conducía a sus habitaciones y al llegar a su suite, abrió la puerta y se hizo a un lado para dejar pasar a Rosela. Me gustaría poder arreglarme un poco, mi Lord. Explicó ella. Muy bien, pero sea breve. Respondió él. Inquieta por la manera como él le hablara, Rosela se apresuró por el pasillo hacia su habitación, entró y al mirarse en el espejo quedó atónita por lo que vio. El sombrero lo tenía ladeado sobre la cabeza, el jena de las manos le había manchado la cara y le pareció que había una capa de polvo sobre su piel. Se quitó el sombrero y se lavó la cara y las manos. Después se cubrió el cabello con el pañuelo de seda que había usado antes. Al entrar en la habitación se había quitado la chaqueta y ahora tomó la estola gris de Nani y se la colocó sobre los hombros. Al colocarse los lentes pensó que ahora se veía tal y como Lord Mervyn la había visto al momento de su llegada y esperó que aquello disipara lo que él había visto en el coche. Como sabía que él la aguardaba impaciente por saber lo que los dos hombres habían comentado en pasto, se apresuró a regresar a la sala. Abrió la puerta y como lo había esperado, encontró a Lord Mervyn sentado ante su escritorio examinando el libro de las claves. Se sentó delante de él y esperó a que Lord Mervyn comenzara a interrogarla. Él levantó la cabeza, dejó a un lado la pluma que tenía en la mano y exclamó. Quítese ese ridículo pañuelo de la cabeza y también esos horribles lentes. No tiene objeto que siga tratando de engañarme. Aquello no era lo que Rose la había esperado escuchar y por un momento no se movió. Enseguida repuso. Siento, siento mucho haberlo engañado pero, pensé que era lo mejor. Si se refiere a que me hizo creer que era usted una mujer de edad madura, está usted muy equivocada. Lo que él acababa de decir era algo inesperado y Rose la lo miró con la boca abierta. Usted, lo sabía. Por supuesto que yo sabía que usted no era lo que pretendía ser, espetó él. Puesto que recordaba el año en que su padre se casó, estaba seguro de que usted no podría ser otra mujer que una niña de 19 años. Rose la se ruborizó. Se sintió humillada de que él la considerara tan ingenua. No discutió, se quitó los lentes y desató el pañuelo que usara al estilo pirata. Con la premura no había sujetado el cabello sobre la cabeza y ahora éste cayó libremente sobre sus hombros. La luz de la lámpara de aceite sobre la mesa hizo resaltar los reflejos rojizos de su cabellera y parecían bailar como pequeñas llamas. Ella sintió que Lord Mervyn la estaba mirando con fijeza con lo que le pareció una expresión hostil y lo miró suplicante. Como tenía temor sus ojos parecían llenar todo su rostro. Entonces él habló. Vayamos al asunto. Dígame con precisión lo que Ayub Khan le dijo a Alipacha. Usted no entiende el pasto. Preguntó Rose la. No lo suficiente como para poder seguir, con fidelidad, una conversación. Bien, le diré lo que ellos dijeron. Ella juntó las manos sobre el regazo y como un niño que recita una lección, comenzó desde el momento de la llegada de Ayub Khan. Repitió casi palabra por palabra de todo cuanto se había dicho hasta el momento de la despedida. Mientras hablaba, ella confirmó que su memoria era extraordinaria gracias a que su padre le había enseñado a aprender con rapidez hasta el punto de que a los 10 años había podido leer un poema y recitarlo completo a los pocos minutos. Por lo tanto, pensó con satisfacción que por contrariado que Lord Mervyn pudiera estar con ella, él no podría quejarse de la manera como había llevado a cabo su tarea para desenmascarar a Ayub Khan. Mientras ella hablaba, él tomaba notas en un cuaderno que tenía abierto frente a sí. Cuando Rose la terminó de hablar, él dio un vistazo a lo que acababa de escribir y respiró profundo como si no pudiera creer que aquello fuera verdad. Al momento, comentó. Jamás esperé, jamás me imaginé que Ayub Khan intentara algo de tan grandes proporciones, ni que Ali Pacha estuviera tan involucrado. Habló como si lo hiciera consigo mismo. Casi como recordando que Rose la se encontraba presente, pregunto. No tiene nada más que añadir a lo que me acaba de decir. Estoy segura de haberlo expresado todo. Entonces le sugiero que se vaya a la cama. No desea que lo ayude a ponerlo en clave. No, lo haré yo solo. De pronto, dudó y mientras Rose la se preguntaba qué estaría pensando, él se incorporó. Espere aquí. Indicó él y salió de la habitación. Ella lo miró desconcertada pensando que se estaba comportando de manera extraña y más difícil de entender que nunca. Y como estaba un poco preocupada, recogió sus cabellos detrás de su cabeza y los aseguró con dos pasadores. Lord Mervyn se ausentó por tanto tiempo que Rose la pensó que se había olvidado de ella. Entonces, mientras se preguntaba qué habría ocurrido, regresó a la habitación y antes que pudiera cerrar la puerta ella vio que Yant permanecía afuera. Lord Mervyn se dirigió a su escritorio. Yant piensa que no fuimos detectados, comentó él, y no hay ninguna razón para que nadie piense que estuvimos en otra parte que no fuera en casa de unos amigos al otro lado de la ciudad. Rose la lo escuchaba preguntándose por qué estaría tan preocupado. Sin embargo, no tiene objeto arriesgarse, continuó él, por lo tanto, no pienso enviar el telegrama con la información hasta que hayamos abandonado el país. Abandonado Turquía. Preguntó Rose la tratando de entender. Saldremos mañana en el Expreso de Oriente, anunció Lord Mervyn. Entretanto su habitación ha sido cambiada. La señorita Beverly dejó el hotel esta tarde y la señora Lynn, una pariente mía, acaba de llegar. Yo no, entiendo. Lo verá con mayor claridad por la mañana, repuso Lord Mervyn. Ahora váyase a dormir. Yant la espera para mostrarle su nueva habitación y estoy seguro de que va a descansar mejor que otros días. Mientras hablaba abrió la puerta que comunicaba con su dormitorio y desapareció sin decir nada más. Rose la sorprendida, se quedó mirando en esa dirección. Le parecía increíble que después de todo lo que pasaran juntos él no deseara comentarlo y tampoco entendía por qué debía cambiar de identidad. Pero no podía hacer otra cosa que salir al pasillo para buscar a Yant, quien la estaba esperando sonriente, y le indice el camino a su nuevo dormitorio. Esta era una habitación amplia y confortable, muy parecida a la anterior y ella vio que Yant le había traído su ropa de dormir y nada más. Lo miró en busca de una explicación y él cerró la puerta del pasillo antes de comentar. Su señoría no quiere correr riesgos, señorita, y a mí me parece muy sensato de su parte. No entiendo. Observó Rosela. Bueno, pues se trata de lo siguiente, habló Yant en voz baja. Usted ha causado muchos comentarios por su apariencia y por formar parte del séquito de su señoría, así que ahora se supone que usted se ha marchado y ya no hablarán de su persona. Pero. ¿Y mi ropa? Exclamó Rosela. Yo me encargaré de hacerla desaparecer, señorita, contestó Yant, incluyendo ese feo sombrero y el abrigo con el cual llegó. ¿Y qué voy a ponerme? Preguntó Rosela con voz apenas audible. Tenía la sensación de que ella debería resentir que Yant le hablara de una manera tan familiar, pero quizá, por el cansancio, se daba cuenta de que no podía entender con claridad, cuál era el propósito de todo aquello. Pero, aunque no estuviera conforme, estaba demasiado agotada para poder hacer algo al respecto. Ahora váyase a dormir, señorita, y deje todo en manos de su señoría, sugirió Yant. Él lo tiene todo planeado y una vez que nos encontremos a bordo del Expreso de Oriente nos sentiremos mejor. ¿Quiere decir que aún estamos en peligro? Preguntó Rosela con voz medrosa. Por supuesto que estamos en peligro. Respondió Yant. Solo hace falta que algún curioso los haya visto salir de las ruinas y al coche que los esperaba afuera para que alguien comience a atar cabos. Creí que usted le había dicho a su señoría que nadie nos había seguido, insistió Rosela. ¿Cómo puedo yo ni nadie estar seguro de eso? Preguntó Yant. Pero siempre que todo vaya bien, mañana podremos contar una historia muy diferente y Lord Mervin está muy inquieto por usted. ¿Por qué? Yant se encogió de hombros. Yo no sé, respondió. Lo único que puedo decirle es que con la apariencia que tiene usted ahora, sería una pena que sufriera un accidente. Él le sonrió y enseguida añadió. Comprenderá todo mañana, pero recuerde que usted no sabe nada acerca de la señorita Beverly, quien abandonó el hotel esta tarde y si alguien me pregunta yo les diré que ella se fue de paseo a Efeso. Había un ligero tono de broma en la voz de Yant, quien salió cerrando la puerta tras de sí. Rosela se sentó en la cama. Casi no podía dar crédito a lo que acababa de oír y que Lord Mervin le acabara de dar una nueva identidad. De pronto, sin darse cuenta, comenzó a reír. Todo era fantástico, pero a la vez, lo que ella había esperado al tomar el lugar de su padre. Mientras se desvestía para meterse en la cama pensó en cómo Lord Mervin le había sostenido que ella no logró engañarlo. Aquello le resultaba embarazoso aunque no podía explicarse por qué, excepto que era humillante admitir que él había descubierto que estaba disfrazada. Quizás se habría estado riendo de ella y de su fallido intento. No podía evitar pensar que cuando él se disfrazó como un turco hubiera sido casi imposible para alguien el darse cuenta de que no lo era. Tal vez piense que soy muy tonta al no comprender que él podía fácilmente comprobar mi verdadera edad, se dijo. Ahora imaginó que debió de haber dicho que era la hermana de su padre. Eso hubiera sido más adecuado para su disfraz y quizá le hubiera sido mucho más fácil convencerlo de que la aceptara. Qué bueno que Lord Mervin no es el enemigo, pensó Rosella, pues de serlo ya estaría muerta por cometer un error tan absurdo. Antes de quedarse dormida, pensó que Lord Mervin nunca la había felicitado por su habilidad para recordar toda la conversación entre Ayub Khan y Ali Pacha con tanto detalle. En realidad, se había mostrado tan cortante que tal vez la despreciaba aún más que antes y cuando salieran de Turquía se aseguraría de no volver a tener nexos con ella. Se preguntó por qué la idea le resultaba tan deprimente y por qué le habría gustado que él la felicitara por haber obtenido la información con inteligencia similar a la de su padre. Hice lo mejor que pude. Musitó ella en la oscuridad. Poco después, debido al cansancio, sintió que los ojos se le inundaban de lágrimas y supo que eran producto de la desilusión. A la mañana siguiente, Rosella durmió hasta muy tarde. Eran ya las 10 cuando alguien llamó a la puerta y se incorporó un poco para responder. Adelante. Era el desayuno y como tenía apetito comió con gusto. Solo después de haber bebido la segunda taza de café fue cuando miró el reloj y se alarmó al darse cuenta de lo tarde que era. Sin embargo, no había ninguna señal de que alguien la estuviera esperando y le pareció recordar que el Expreso de Oriente, saldría rumbo a París en la tarde. Tiempo después llamaron de nuevo a la puerta y con beneplácito vio que se trataba de Yant. Cuando entró en la habitación, ella le preguntó. Su señoría me manda llamar. No, Madame, respondió Yant y Rosella lo miró sorprendida por la manera como se había dirigido a ella. De pronto, recordó que la noche anterior la habían prevenido de que ella ahora era la señora Lynn, parienta de Lord Mervyn. Lo que vengo a decirle, Madame, es que su ropa llegará dentro de un par de horas, continuó Yant. Mi, ropa. Preguntó Rosella. Usted se vio envuelta en un accidente camino a Constantinopla, Madame, y aunque fue rescatada, su equipaje quedó atrás. La manera de hablar de Yant y lo que le estaba diciendo hizo reír a Rosella. Entonces dijo con ansiedad. Si necesito tener ropa nueva, yo no podré comprarla. No tiene por qué preocuparse, Madame, respondió Yant. Su señoría se encargará de todo. Se puede decir que es parte del juego. Solo permanezca donde está hasta que tenga lo necesario para vestirse. Él se dirigió hacia la puerta, se volvió y dijo. Estamos haciendo todo lo posible por encontrar su equipaje, Madame. Mientras tanto, le entregarán alguna ropa que su señoría espera que sea de su gusto. Cuando terminó de hablar salió de la habitación y cerró la puerta. Rosella se reclinó en las almohadas pensando que debía estar soñando. Dedujo que si Lord Mervyn deseaba salvarle la vida era sensato asegurarse de que ella no fuera la misma mujer que había estado escondida en la mezquita en ruinas la noche anterior. Pero ¿y qué había con él? Estaría también tomando precauciones. Cuando pensó en Lord Mervyn, admitió que era tan hábil y tan útil para la oficina del exterior, que sería un desastre si lo mataran. Pensó en los hombres que había espiado la noche anterior y supo que estos eran del todo despiadados y que no se detendrían ante nada para lograr sus propósitos. Ella casi no había tenido tiempo de analizar lo monstruoso del proyecto que ellos planeaban, siendo el primer paso el asesinato del Emir, y después la destrucción de los ingleses de la India. ¿Cómo puede Ayub Khan imaginarse por un momento que su plan podrá tener éxito? Se preguntó Rosella. Ella sabía que los fanáticos de este mundo tenían tanta fe en ellos mismos y en su karma que nada los detenía cuando luchaban por lo que deseaban, hasta derramar la última gota de su sangre. Era el sueño loco e imposible de un hombre exiliado de su país y que debía apoyarse en la ayuda de otros revolucionarios como él para poder vencer. Rosella repasó en su mente todo lo que él había dicho y recordó cómo Ali Pacha le había prometido la ayuda de los rusos. Así comprendió que la ambición de un hombre podía prender llamas a todo el oriente. No debe ocurrir, se dijo ella. Por favor, Dios mío, eso no debe ocurrir. Y resultaba aterrador saber que hasta el momento solo ella y Lord Mervyn tenían la llave del secreto de Ayub Khan. Por supuesto que Lord Mervyn tenía razón, sería un error enviar un mensaje en clave a través de la embajada británica, pues este podría ser interceptado. Rosella comprendió que intentaba salir de Turquía llevando en la mente la información vital que habían obtenido. Una vez fuera del país sería fácil echar a andar las fuerzas que evitarían que Ayub Khan llevara a cabo sus planes. Y si aquello significaba la muerte de él, entonces era la alternativa entre la vida de un hombre y la de muchos otros. Llevaba más de una hora recostada pensando acerca de todo esto cuando llamaron a la puerta y una doncella hizo pasar a dos señoras elegantemente vestidas, quienes traían un buen número de paquetes. Los pusieron sobre el suelo y un lacayo entró con varios paquetes más y algunas cajas de sombreros. Rosella se incorporó sobre la cama. Buenos días, madame, saludó una de las señoras. Nos apena que haya usted perdido su equipaje, pero hemos traído algunas prendas de repuesto que esperamos sean de su agrado. Son ustedes muy amables, murmuró Rosella. Ella no pudo evitar sentirse emocionada ante la idea de tener vestuario nuevo, pues jamás había tenido la experiencia de comprarse nada. Toda su ropa había sido siempre hecha por su madre o por Nani. Siempre habían tenido que escoger los materiales más baratos y aunque los resultados habían sido favorecedores, Rosella sabía que no vestía a la última moda. Durante su viaje en el Expreso de Oriente había sentido envidia al ver la elegancia de las demás pasajeras, sobre todo cuando se sentaban en el carro comedor para la cena, llevando trajes de noche y estolas de ricas pieles. Ahora, cuando las visitantes comenzaron a abrir las cajas, ella se sintió como la cenicienta mientras que su hada madrina, en este caso Lord Mervyn, agitaba la varita mágica sobre su cabeza. Pronto se enteró de que aquellas damas representaban a la casa de modas más cara y elegante de Constantinopla. Nuestros vestidos vienen de París, explicó una de ellas, y nuestras clientes incluyen a las esposas de los principales diplomáticos así como a un gran número de la nobleza de Turquía, quienes en la intimidad de sus hogares a menudo usan ropa al estilo occidental. Para deleite de Rosela, ellas le presentaron vestidos tan bellos que le pareció que seguramente estaba soñando. Habían conjuntos para la mañana y para la tarde y había también un vestido de viaje que ella pensó sería el más adecuado para llevar en el Expreso a Oriente. Aquel hacía resaltar el verde de sus ojos y como una de las señoras dijera, la hacía parecerse al espíritu de la primavera. Ella preguntó cuáles habían sido las órdenes precisas de Lord Mervyn, pues no quería abusar de él. Sus órdenes, Madame, fueron que usted debería tener dos trajes de viaje para usar en el tren, dos vestidos de noche con estolas que hicieran juego y cualquier otra cosa que a usted le gustara para su llegada a París. Rosela contuvo la respiración. Podía comprender que Lord Mervyn deseara que ella vistiera con elegancia durante el viaje que realizarían juntos en el Expreso, aunque solo fuera para guardar las apariencias en la huida. Pero estaba segura de que al llegar a París él se encargaría del asunto por sí solo y a ella la enviaría de inmediato a Inglaterra. Por lo tanto, escogió dos trajes de viaje, uno con capa y otro con una chaqueta corta. También seleccionó dos trajes de noche no muy sofisticados como para asistir a un baile o a una cena muy importante, pero que ella juzgó comparables a los que había visto en el salón comedor del tren. Aunque las dos vendedoras intentaron venderle otros vestidos, ella se negó y solo escogió los sombreros acordes a las prendas seleccionadas y les dio las gracias por haberse tomado tantas molestias. Pero lo había hecho con demasiada habilidad, pues aún debían proveerla de zapatos, bolsas de mano, guantes y exquisita ropa interior. Rosela jamás había imaginado que algo pudiera ser tan bello como el camisón y bata adornados con encaje y pequeños lazos de satén que le fue presentado. Cuando las vendedoras te retiraron, obviamente encantadas con la venta que acababan de hacer, Rosela se preguntó si Lord Mervyn en realidad habría decidido invertir tanto en ella o juzgaría que ella se había aprovechado de su generosidad. Una cosa era que pagara por el disfraz de la noche anterior, pero otra muy diferente era dotarla de lo que casi equivalía a un ajuar completo para lucirlo solo durante las 67 horas que duraba el viaje a través de Europa. Recordó que su madre le había comentado que Lord Mervyn era un hombre muy rico y supuso que para él, vestirla de aquella manera, no significaba gran sacrificio. Pero tendré que agradecerle, pensó Rosela y sintió temor en caso de que él se mostrara desagradable al respecto. Cuando se vistió con uno de los nuevos vestidos y se miró en el espejo casi no pudo reconocerse. Le preocupaba que Lord Mervyn no aprobara sus gustos. Quizá a él le pareciera que el vestido era demasiado elaborado y que el sombrero con plumas era demasiado teatral. Como siempre había llevado una vida tranquila en el campo y jamás había usado ropa elegante para vestir, se sentía un poco sofisticada. Había sido terrible el que Lord Mervyn hubiera podido ver a través de su disfraz y que hubiera considerado ridículo el que ella se hubiera vestido así sin ninguna razón aparente. Tenía miedo de que él pensara que ella pareciera sobrevestida, exagerada y sobre todo, poco femenina. Deseó con desesperación que su madre hubiera podido estar presente para poder pedirle sus consejos. Pero al contemplarse una vez más en el espejo comprendió que jamás había estado tan bien vestida y, por qué no decirlo, tan hermosa. Hubiera sido difícil que la gente de su aldea la hubiera reconocido y estaba segura de que nadie en el hotel la iba a relacionar con la fea señorita Beverly, quien había desaparecido durante la noche. Se estaba preguntando qué debería hacer cuando llamaron a la puerta. Por la manera de llamar adivinó que se trataba de Yant y cuando vio su sonrisa habitual, ella pensó que aquel era el único amigo con quien contaba. Me veo, bien. Pregunto. Se ve usted sensacional, madame. Respondió él. Podríamos decir que perfecta y no habrá un solo caballero en Constantinopla que no piense lo mismo. Rose la rió un tanto abochornada y Yant indicó. Su señoría la está esperando para llevarla a comer. ¿A dónde vamos? A la embajada. Británica, respondió Yant. Milor va a presentarle al mundo social, así que váyase con cuidado. Y no olvide que pertenece a su familia. Aquello hizo que Rose la se sintiera más confusa de lo que ya estaba, pero no valía la pena comentarlo. Siguió a Yant por el pasillo hasta que él abrió la puerta de la suite y dijo en voz alta como para impresionar a cualquiera que estuviera escuchando. La señora Lynn, Milor. Madame se siente descansada después de una noche de sueño profundo. El corazón de Rose la latía con fuerza y se le hizo difícil caminar hacia Lord Mervyn, quien se encontraba parado junto a la ventana. Ella era consciente de que la estaba mirando, pero no se movió hasta que estuvo frente a él. Pero cuando ella levantó los ojos, advirtió que él la estaba mirando de una manera extraña. Con un vuelco del corazón, se dio cuenta de que por primera vez desde que lo había conocido, la observaba con un matiz de admiración en los ojos. —¿Pasó usted buena noche? —preguntó él. Rose la hizo un esfuerzo por escuchar sus palabras. —Sí, por supuesto, gracias, Milor. —Y, presa del pudor, dijo atropelladamente. —Gracias por, la ropa tan, bonita. Yo nunca había tenido nada, tan elegante. —Le sienta muy bien, dijo Lord Mervyn con brevedad. —Se hizo el silencio y como si no pudiera evitarlo Rose la preguntó. —¿Está usted satisfecho con, lo que yo pude informarle anoche? —No lo, defraudé. Por un momento, Lord Mervyn no respondió y ella lo miró, suplicante, con los ojos muy expresivos y a la vez un poco infantiles. Entonces como si estuviera escogiendo las palabras, él habló con voz grave. —De veras tengo necesidad de decirle que estuvo usted magnífica. Nadie, ni siquiera su padre, podría haberlo hecho mejor. Él habló con una sinceridad auténtica que ella no había esperado y sintió que el color le subía a las mejillas. Sus ojos se llenaron de luz y preguntó. —¿Lo dice en serio? —Así es, contestó Lord Mervyn. —Pero eso es algo de lo que no debernos hablar aquí. Es más, no debernos mencionarlo hasta que hayamos salido del país. Ella pensó que había cometido una indiscreción y se volvió a ruborizar. Después, dijo en voz baja. —Entiendo, y me da gusto que esté usted satisfecho. —Muy satisfecho. Y no cabía duda de que él declaraba la verdad.